Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, estoy adentro del estudio de grabación, mi lugar favorito en el mundo. Una de mis canciones favoritas de la segunda temporada. Y la canción se llama Stranger. La verdad que me encanta porque tiene un feel como un riff increíble, tiene un sonido wow, fantástico. Sobre todo, está un poco inspirada a los cantantes que me gustan a mí, al estilo de música que me gusta a mí. Es una canción de amor, pero están pasando un montón de cosas, como no sabe él qué le está pasando, por qué lo estás tratando así, a Mateo en este caso. En la canción dice, yo no te trataría nunca como un extraño. Cosa que estás haciendo vos. La pasé genial, yo cada vez que estoy en un estudio de grabación, no sé, me siento como en mi casa. La paso de verdad increíble de 10. La canción me encanta, espero que les guste también a ustedes. Y nada, les mando un beso. Y Stranger, bye, Ruggero Pascuali, pero me encanta Mateo. Chao. Like a stranger.